La regla número 12 para ser un buen formador o formadora es sé exquisito con tu forma de hablar y de escribir. Un buen formador o formadora no comete errores ortográficos. Si tienes dudas con alguna palabra que estés escribiendo en la pizarra, busca escribir algún sinónimo. Porque si cometes un error ortográfico, la gente, tus alumnos, se van a estar fijando en ese error que has puesto y eso distrae sobre el tema que estás tratando. Entonces no cometas errores ortográficos en tu escritura, tampoco en los manuales que entregues. Sé un poco cuidadoso con esto porque traslada en ti una baja profesionalidad si cometes este tipo de errores, ya sea de puntuación, acentuación, etc. Y sé exquisito en tu forma de hablar. Los buenos formadores no utilizan expresiones coloquiales frecuentes o incluso errores a la forma de expresarte, como tiene alguna gente cuando dice dijistes o fuistes o comistes o partistes, ¿vale? Eso son errores bastante frecuentes. O en determinadas zonas, por ejemplo, de España, la gente dice ves tú en lugar de vete tú. Y bueno, cada zona de España tiene sus errores frecuentes en este sentido. Entonces analiza tu manera de hablar porque queda muy poco formal, muy poco elegante que cometas este tipo de errores, ya sea ortográficos o ya sea en tu manera de expresarte. Sigue todo el curso online y obtén tu diploma en www.ieformaciondeformadores.com ¡Gracias! ¡Gracias!